...hijos de la mujer, para un alquiler de 2300... ¿Qué es lo que querés? Bueno, ¿qué es lo que querés? ¿Querés venir acá? ¿Y vos? ¿Qué querés? Victoria. ¿Qué? ¿Vos qué querés? ¿Qué es lo que querés vos? ¿Qué? ¡Vení! ¡Vení! ¡Toma! ¡Toma las cinco! ¡Ah! ¡Dale! ¡Vení, vení! ¡Agarra la botella! ¡La cría, la cría! ¡Anda, agárrala! ¡Agárrala! ¡Dale! ¿Dónde está la cría? ¡Pi! ¿Dónde está la cría? ¡Dale! ¡Agarra la cría! ¡Agarra la botella! ¡Anda, allá! ¡Allá, sí, 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 sí! ¡Dale! ¡Agarra la botella! ¡No, esa no es la botella! ¡Esa es la botella! ¡No! ¡Esa no! ¡A la botella! ¡La botella! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Sos, sos, 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 sos! ¡Qué! ¡Qué chochona! ¡Qué chochona! ¡A ti, algo! ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Dónde querés ir? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde querés? ¿Dónde querés ir? ¿Qué? ¡Ah, ha hecho que la cinco! ¿Dónde querés ir? ¡Qué es lo que querés! ¡No hay nada! ¿Qué? ¿No querés que...? ¿No querés que esté acá? ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Lo querés? Pero digo, ni, 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 ni hace la puerta de la monstruosa lo que está... ¿No querés? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Dáme la botella! ¡Dáme la botella! ¡Dáme la botella! ¡Pique! ¡Dale, choque los cinco! ¡Chóque los cinco! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, ya está. ¡Fuiste! ¡Cállate!